Muchas gracias Alex y bueno, yo estoy aquí para en nombre del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, darle la bienvenida a la gente que ya está participando, a los que se vienen a los que se están sumando a esta tercera tercera módulo de aprendizaje en este programa, Ahora Cultura Herramientas Prácticas para los Trabajadores y creo que este módulo que vamos a abordar ahora es fundamental para justamente los trabajadores a pensar hace como un año de cómo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las Artes y las Culturas nos dimos cuenta que existen herramientas que existe regulación en nuestro derecho interno que a veces resulta desconocido, difícil de abordar o de utilizar por nuestro sector ya sea por desconocimiento o porque parecen unos terrenos como un poco áridos entonces vimos que era fundamental primero para poder acercar esto al sector y para de alguna manera tratar de mejorar las condiciones laborales de los artistas y de supuesta desprotección social desprotección de previsión social que tienen lo primero es conocer lo que existe hasta el momento y saber que existe una legislación especial que existe un contrato especial para trabajadores del espectáculo y las Artes y que también para los trabajadores independientes que son la mayoría de nuestro sector tienen los mismos beneficios que cualquier trabajador honorario que tienen vamos a ver ahora en las ponencias tienen una serie de beneficios previsionales que muchas veces no son tan cercanos o no lo tenemos tan claro y por eso quiero empezamos un trabajo súper coordinado con el Ministerio del Trabajo a quien yo aprovecho nuevamente de darle las gracias por la disposición y la colaboración que han tenido en esto y por eso les quiero dejar presentar ahora a las dos panelistas que nos van a estar apoyando si me comparten ahí está apareciendo vamos a dividir este este módulo laboral en dos grandes bloques el primer gran bloque está a cargo de Daniela Oyarzún con quien hemos hecho venido haciendo este trabajo como yo les contaba y ella va a abordar todo lo que tiene que ver con regulación laboral propiamente tal y y esta contratación especial que más o menos les contaba ella es abogada de la Universidad de Chile especializada en materias laborales incluyendo asesoría laboral corporativa como también en temas judiciales negociaciones colectivas juicios laborales procedimientos de reclamación administrativa y temas migratorios actualmente se desempeña como jefa de asesores de la subsecretaría del trabajo desde marzo del 2018 donde le ha tocado participar de la elaboración de diversas políticas públicas y leyes laborales y el como les decía el segundo bloque lo va a dictar Mónica Segura y va a estar enfocado en la ley de honorarios y todos sus beneficios Mónica es abogada es profesora de historia y geografía y máster en dirección y gestión de sistemas de seguridad social es asesora de la subsecretaría de previsión social con 22 años de función pública ella participó en la elaboración e implementación de diversas leyes entre ellas la reforma previsional del año 2008 y justamente la ley de honorarios del 2019 que es la que nos va a contar en detalle así que tenemos aquí a dos super expertas es un honor contar con ellas para que nos transmitan esta información relevante así que los invito a aprovechar el máximo a hacer todas las preguntas que quieran ellas van a estar super disponibles y también invitarlos a después si lo requieren y yo creo que va a ser de mucha utilidad a consultar el material que va a quedar alojado en la página que son los manuales de todos los bloques cápsulas audiovisuales y por supuesto también esta charla va a quedar grabada y disponible así que los dejo super invitados y que aprovechen gracias muchísimas gracias Tatiana por esta bienvenida y bueno vamos a dar justamente inicio a esta actividad también saludar a Carolina Pereira que se encuentra entre nosotros no sé si Carolina quiera dar un saludo también a los participantes muchas gracias nada solo agradecerles a quienes se tomaron el tiempo de asistir y por supuesto a las profesionales que van a dar este curso que realmente bueno ahí ustedes podían ver sus currículum gente de primer nivel así lo hemos hecho en cada una de las sesiones de este programa porque creemos que los creadores los gestores culturales los trabajadores de la cultura en general se merecen este tipo de espacios en que nosotros como ministerio podamos ofrecer herramientas poder trabajar compartir ustedes plantearnos las dudas y a partir de eso nosotros poder ir haciendo seguimiento y proponiendo nuevas acciones así es que desde mi lugar agradecer por supuesto al equipo del ministerio del trabajo porque además de estar hoy día también estuvieron ayer han estado todos los días toda esta semana con las distintas regiones así es que nada bienvenidos son súper poquitos hoy día así es que aprovechemos al máximo porque nos permite también ahondar más en sus propios proyectos y en sus propias inquietudes y por supuesto esto queda grabado por lo tanto también agradezco a quienes nos están viendo o nos verán en el futuro también a través de la plataforma de economía creativa cultura.gov.cl así es que muchísimas gracias muchísimas gracias Carolina simplemente recordarle a nuestros asistentes que Carolina es la secretaria ejecutiva de economía creativa del ministerio de las culturas de Chile gracias Carolina y ahora sí damos paso a nuestras relatoras empezando por Daniela bienvenida Daniela hola a todos y todas bueno ya me presentaron mi nombre es Daniela Villarzún soy jefa de asesores de subsecretaría del trabajo contarles un poco que bueno el ministerio del trabajo es ministerio del trabajo y previsión social tenemos dos subsecretarías la subsecretaría del trabajo y la subsecretaría de previsión social desde subsecretaría del trabajo vemos todo lo que es temas de empleo y trabajo y seguridad social como lo dice su nombre ve los temas asociados a previsión y seguridad social agradecemos la invitación desde el ministerio de cultura a participar de este programa porque nos hemos dado cuenta que hay muy poca difusión de información de lo que es la regulación de los trabajadores de las artes y espectáculos de una perspectiva laboral por decirlo de alguna manera no tienen mayor conocimiento de la regulación que los puedan parar ya sea que trabajen como trabajadores dependientes y con un contrato de trabajo o bien como trabajadores honorarios y eso en definitiva impide que tengan acceso a seguridad social y que estén cubiertos en sus derechos y puedan cumplir sus obligaciones así que la idea de este bloque es poder contarles estos dos mundos que hay para poder regular el trabajo de quienes prestan servicios de artes y espectáculos y entonces les voy a hablar de lo que es propiamente el contrato de trabajo como trabajadores dependientes y para eso les voy a compartir una presentación ahí estamos ¿ven mi presentación bien? sí sí se ven voy a ponerla ahí sí bueno entonces yo les voy a hablar de la regulación laboral de los trabajadores de las artes y espectáculos para esto tengamos un contexto más general primero ¿qué es el contrato de trabajo? ¿qué es la relación laboral? a ver tenemos un cuerpo normativo que es el código del trabajo que regula las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores pero ¿qué relaciones laborales? aquellas donde existe un contrato de trabajo ¿y qué es este contrato de trabajo? es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente el trabajador se obliga a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del empleador y el empleador a cambio se obliga a pagarle una remuneración ¿cuándo se entiende que hay un contrato de trabajo? independiente de que los hechos las partes trabajador y empleador digan que no tienen un contrato de trabajo y por ejemplo están honorarios o hay un contrato de arriendo o de construcción o de lo que sea si es que se dan los elementos propios de un contrato de trabajo aunque no se diga así y aunque no esté escrito así hay una presunción legal de que igual lo hay entonces ¿qué elementos tenemos que ver para ver si es que existen un contrato de trabajo? el que hay un trabajador que le presta servicios a un empleador bajo subordinación y dependencia y que por eso se le paga una remuneración ¿y qué es este concepto de la subordinación y dependencia? que es el elemento característico de un contrato de trabajo y que lo distingue de un contrato de honorario es el hecho de que el empleador en una estructura jerárquica organiza da instrucciones para el cumplimiento de un fin productivo en el fondo para lograr que se cumpla el objeto de su negocio la dirección del trabajo que es el organismo encargado de interpretar y fiscalizar las leyes laborales ha considerado ciertos indicios para ver si hay o no esta subordinación esta organización estas instrucciones por ejemplo ve si hay continuidad de los servicios prestados si hay una persona que todos los días o regularmente va a prestar servicios a un empleador y no que una u otra vez fue algo ocasional ve si hay obligación de asistencia y de cumplir horario por ejemplo que hay que todos los días en una jornada de 9 a 5 y que me están fiscalizando que yo trabaje en ese horario la supervigilancia en el desempeño de las funciones es decir si a mí me están viendo qué hago cómo lo hago y me dirigen en cómo hacerlo no sé por ejemplo en el caso pensemos en un artista en un pintor si le dicen yo necesito que me haga 5 cuadros y me los entregues la próxima semana o en 3 meses más pero le dicen solo eso necesito 5 cuadros que me los entregues en 3 meses más hazlo donde quieras como quieras y esto es lo que te voy a pagar ahí tal vez no se dan estos elementos porque no lo obligué a ir a ninguna parte no lo estoy vigilando no le digo cómo tiene que hacer el trabajo sino que solamente le encargo que me haga una otra también hay que ver si se tiene que rendir cuenta del trabajo quién toma las decisiones y si se debe o no seguir a órdenes e instrucciones todos estos elementos no es que cumplido uno de ellos haya una relación de trabajo ni tampoco que se exijan todos sino que caso a caso uno tiene que revisar cómo se dan las circunstancias de esa relación para ver si se cumplen algunos de estos requisitos y en qué medida por lo que la subordinación y dependencia en definitiva si existen un contrato de trabajo no es algo que uno pueda definir a priori sino que tiene que ir viendo los antecedentes de la situación bueno y no sé si ustedes sabrán que existe un contrato especial de trabajadores de las artes y espectáculos nuestro código del trabajo tiene una regulación en general aplicable a todo tipo de trabajadores pero en ciertas áreas o rubros que tienen particularidades propias existen algunos contratos especiales como es el de las artes y espectáculos ¿a quiénes aplica este contrato de las artes y espectáculos? este contrato regula la relación de dependencia y subordinación entre trabajadores de las artes y espectáculos y su empleador la que debe tener una duración determinada pudiendo pactarse por un plazo fijo por uno o más funciones por obra temporada o por proyecto los contratos de duración indefinida no se rigen por esta normativa entonces ¿qué tenemos que ver? los elementos que ya les decía como regla general de todo contrato de trabajo que es que haya subordinación y dependencia en este caso dada la naturaleza propia del rubro los contratos tienen que ser de duración determinada lo que no es la regla general en derecho del trabajo la regla general en temas laborales es que se busque una relación de carácter indefinido que no sea por un mes por una hora sino que uno contrata como para siempre o no para siempre pero sin decir el plazo desde antes a diferencia de las artes y espectáculos que se suele contratar por una obra por ciertos meses para hacer un proyecto etcétera y que se trate de trabajadores de las artes y espectáculos perdón me fui para el otro lado y que no son los trabajadores de las artes y espectáculos el código del trabajo de un listado no taxativo ¿qué significa esto? ilustra algunos trabajadores que pueden considerarse como de las artes y espectáculos pero también dice que pueden ser todos otros que realicen actividades similares por lo que algunos de los casos por ejemplo son actores pueden ser de teatro de radio de cine de internet o de televisión folcloristas artistas circenses animadores de marionetas y títeres coreógrafos o intérpretes de danza cantantes directores o ejecutantes musicales escenógrafos profesionales técnicos y asistentes cinematográficos audiovisuales diseñadores montajistas autores dramaturgos libretistas entre otros bueno ¿y cuáles son las formas de contratación en el mundo de las artes y espectáculos? como ya les decía tienen que ser contratos por un tiempo determinado puede ser por un plazo fijo por ejemplo te contrato por cinco meses por uno más funciones te contrato para hacer la función de teatro de esta semana o toda la temporada de verano por una obra te contrato para hacer la obra de por ejemplo un pintor para hacer un cuadro o un escultor para hacer una pieza específica por temporada por ejemplo por todo lo que dure una obra de teatro o la grabación de una serie de televisión o por proyecto por ejemplo para hacer un programa por ejemplo de este tipo en que participan artistas plazo de escrituración del contrato como les decía independiente que el contrato de trabajo esté o no escriturado este existe si se cumplen los requisitos que hemos visto antes pero lo ideal y lo importante es que esté escriturado aunque no sea una obligación y aunque exista de todos modos el contrato debe escriturarse porque en definitiva ahí están las condiciones que van a regular la relación entre las partes para no entrar en muchos detalles cuánto va a durar o sea cuándo tiene que estar firmado el contrato depende de cuánto va a durar este por ejemplo si es un contrato a plazo fijo de menos de 30 días tiene que estar firmado al momento de iniciarse perdón dentro de los primeros tres días de incorporado al trabajador si es un contrato más cortito tiene que estar firmado al momento de iniciar los servicios y dependerá entonces según el tipo de contrato una particularidad muy propia del contrato de las artes y espectáculos es que la regla general en materia laboral es que los trabajadores tengan una jornada de 45 horas ordinarias a la semana en el caso de los trabajadores de las artes y espectáculos por la naturaleza de sus servicios esto no rige no están sujetos a 45 horas a la semana pero sí a 10 horas al día entonces por ejemplo si trabajan de lunes a sábado podrían trabajar un máximo de 60 horas a la semana esto va un poco de la mano con que sean contratos por un plazo determinado y que son más cortitos y que generalmente están destinados a cumplir con un proyecto con una obra o qué sé yo sin embargo el plan de trabajo la forma en que se va a determinar el horario debe estar conversado o definido antes de la prestación de los servicios también es importante decir que los trabajadores de las artes y espectáculos pueden trabajar los días domingos y festivos que esa no es la regla general para todas las áreas sin embargo en el caso de que trabajen esos días se le tienen que dar días de descanso en compensación y esos días no es solo el mismo día sino que parte desde las 9 horas del día 21 horas del día anterior hasta las 6 de la mañana del día siguiente algunos derechos especiales que tienen los trabajadores de las artes y espectáculos el traslado alimentación y alojamiento en caso de que tengan que trasladarse de ciudad para desarrollar sus actividades el empleador debe costear o proveer el traslado la alimentación y el alojamiento también para efectos de que no haya discriminación no se les puede impedir participar de los ensayos y actividades preparatorias de la actividad para la cual han sido contratados en cuanto al pago de las remuneraciones la regla general es que las remuneraciones se pagan de acuerdo a lo acordado por las partes si el contrato es un plazo inferior a 30 días debe pagarse según se diga en el contrato pero al menos hasta que antes que termine el contrato y si es superior a 30 días la periodicidad no puede exceder de un mes otros derechos asociados a los trabajadores de las artes y espectáculos es el uso y explotación de su imagen del uso de su imagen para fines distintos del objeto principal de la prestación de los servicios requiere de su consentimiento y se remunera según se establezca en el propio contrato y también está el tema del derecho a propiedad que no obstante que hay una regulación laboral especial un contrato de trabajo específico se deben cumplir todas las normas sobre propiedad intelectual ¿Por qué es importante formalizar un contrato de trabajo? En el evento de que efectivamente se cumplen los requisitos que hemos hablado de que existe una relación entre un trabajador y un empleador bajo la subordinación independencia que es esto de dar instrucciones dirigir el trabajo y se pague una remuneración es importante que se haga un contrato de trabajo que se paguen las remuneraciones con una liquidación de sueldo que se paguen las cotizaciones de seguridad social porque eso da ciertos derechos a los trabajadores por ejemplo el tener una jornada clara y definida tener un descanso semanal y en días activos que se le paguen las vacaciones si corresponde que se le paguen años de servicio si corresponde tener derecho a fuero a licencias médicas o en el caso de las mujeres por ejemplo pre y post natal salacuna tener estabilidad en el empleo saber que no me van a despedir en cualquier momento porque se tiene que cumplir con los requisitos legales tener derecho a seguridad social a pensiones a AFP también está el hecho de poder sindicalizar sin negociar colectivamente y también por ejemplo ahora hay muchos subsidios que están asociados a tener un contrato de trabajo por ejemplo el hijo laboral o el subsidio a la contratación bueno y finalmente y me parece que no lo recalqué mucho al principio de mi exposición si Tatiana lo dijo al parecer en el mundo de las artes y el espectáculo no es mucho lo que se usa este contrato está a disposición pero pareciera ser que tiene poco uso probablemente porque las características de la prestación de servicios en el mundo de las artes y la cultura y el espectáculo posiblemente es más parecido a lo que corresponde a los honorarios hay mayor libertad en cómo se ejercen las funciones y eso se ve reflejado un poco en las estadísticas de la dirección del trabajo nosotros no tenemos mucho cómo levantar cuántos contratos hay de las artes y espectáculos o no lo teníamos hasta ahora porque hace poquito la dirección del trabajo está implementando un sistema en línea y se tienen que registrar todos los contratos y ahí vamos a poder tener un mejor levantamiento pero las cifras que sí nos permiten ver es por ejemplo cuántas denuncias y fiscalizaciones hay asociadas al incumplimiento de la normativa de artes y espectáculos y la verdad es que hay muy pocas miramos desde el año 2012 a la fecha y las denuncias por incumplimiento de esta normativa no pasan de las dos tres denuncias al año lo mismo ocurre con las materias que se fiscalizan o sea que se denuncian una persona puede denunciar por varias cosas por ejemplo tengo una relación laboral pero no me escrituraron mi contrato no me pagan las cotizaciones previsionales o no tengo un horario y también hay muy pocas materias denunciadas no pasan las 40 y las fiscalizaciones que es cuando la dirección del trabajo por una denuncia o de mutuo propio va a fiscalizar también son muy poquitas no pasan de las cuatro denuncias al año así que eso nos ilustra de que probablemente este es un contrato poco utilizado pero no por ello es menos importante que ustedes lo tengan en el radar para que en el evento que consideren que alguna relación en la que han trabajado o que han visto cumpla estas características puedan ejercer sus derechos o obligaciones y estar informados para ello eso es lo que les puedo contar yo desde la perspectiva laboral muchísimas gracias Daniela por esta participación y por la información que has compartido con los asistentes de la macrozona austral acerca de esta parte importante relacionada con los temas laborales antes de continuar con nuestra actividad y con la siguiente relatora vamos a hacer una dinámica participativa para ello les vamos a pedir a los asistentes que abran su chat y ahí vamos a colocar un enlace que de hecho ya ha sido colocado y le pedimos que justamente pinchen sobre él y respondan las preguntas que se van a abrir en una ventana nueva son cuatro preguntas las que vamos a a realizar y les pedimos que las vayan respondiendo una por una la primera de estas preguntas es ¿saben qué es lo que distingue un contrato de trabajo de un contrato a honorarios? poco información que hemos conversado pero si pueden como ven hay cuatro opciones el que uno implica un pago periódico y el otro no el que el contrato de trabajo es de carácter indefinido el vínculo de subordinación y dependencia nada ambos son iguales es decisión del trabajador y el empleador definirlo esta es la primera de las preguntas les pedimos a nuestros asistentes que la respondan el cien por ciento de los que han participado señalan el vínculo de subordinación y dependencia es la diferencia entre ambos tipos de contratos la siguiente de las cuatro preguntas que vamos a hacer es ¿ustedes creen que existe un contrato de trabajo especial para los trabajadores de las artes y espectáculos? creo que también lo hemos mencionado en la sesión así que seguramente esto es para simplemente ratificar un poco lo observado el cien por ciento de los asistentes señalan que sí existe así que creo que ha quedado claro este punto luego tenemos dos preguntas adicionales que las haremos también a través de este link que hemos colocado en el chat y es ¿cuál es la protección que entrega nuestro sistema de seguridad social? veamos que hay cinco opciones la primera accidentes de trabajo y enfermedades profesionales invalidez y sobrevivencia y vejez enfermedades comunes y asignaciones familiares seguro para padres con hijas o hijos con enfermedad grave o todas las anteriores así que le pedimos a nuestros asistentes a los participantes que también respondan esta pregunta recuerden que lo pueden hacer a través de el link que hemos colocado en el chat del Zoom el 66,7% es decir los tercios de los que han respondido señalan que todas las anteriores y el 33% señala que accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y finalmente la cuarta pregunta relacionada en este caso con este segundo bloque que vamos a ver a continuación es al hacer la declaración de la renta en el mes de abril a través del servicio de impuestos internos que cotizaciones estaban pagando aquí tenemos cinco opciones para pensiones salud para salud laboral para créditos hipotecarios para pólizas de seguros de vida o una combinación de las opciones uno y tres para salud perdón para pensiones y salud y para créditos y para créditos hipotecarios al hacer la declaración de la renta en el mes de abril a través del servicio de impuestos el servicio de impuestos internos que cotizaciones estaban pagando el cien por ciento de los que han respondido esta pregunta señalan que para pensiones y salud les agradecemos a todos los que participaron en esta encuesta y espero que sea un insumo valioso para nuestras relatoras no sé si antes de darle el paso a Mónica Daniela ¿quiere decir algo con respecto de las respuestas que decidieron sobre todo las dos primeras? No solo que agradecer que estaban atentas porque las dos respuestas estaban correctas en todas las respuestas Perfecto muchísimas gracias y bueno Mónica te damos la palabra para hacer la segunda parte de este módulo sobre regulaciones laborales bienvenida Muchas gracias ¿ahí se ve bien? Sí se ve ya pantalla completa Ya ¿y me escuchan bien? Súper Sí perfecto Ya bueno a mí me corresponde complementar la presentación que estamos haciendo como ministerio en lo que la subsecretaría de previsión social le corresponde que es el área de la protección social a través del sistema de seguridad social contarles que efectivamente dentro del mundo del arte y espectáculo que ustedes ven existe una gran proporción de personas de personas hacen prestación de servicio y por ende se le emiten boletas de honorario a ellos entonces les es aplicable la ley que les voy a contar ahora que es la ley 21.133 que se publicó el año 2019 primero partiendo haciendo una clasificación de los tipos de trabajadores tenemos trabajadores dependientes nosotros que uno uno de ellos es lo que nos contó Daniela que son personas que tienen las características de los contratos que nos acaba de señalar que tienen vínculos sobre su ordenación y dependencia hay un empleador hay un trabajador etcétera el mundo que ahora vamos a analizar y a contarles cuál es la protección que tienen son los trabajadores dependientes conocidos también como cuenta propia que son aquellas personas que no tienen empleador y que prestan servicios por ejemplo que es lo que definimos como honorarios porque recibe emiten boletas y los cuentas propias que son aquellas personas que perciben rentas del capital los trabajadores honorarios perciben rentas del trabajo y los cuentas propias probablemente tal son las personas que reciben rentas del capital los ejemplos clásicos del cuenta propia son un taxista o un suplementero el trabajador honorario es el que realiza un trabajo por el cual emite una boleta respecto a estos últimos trabajadores es por los cuales se dictó la ley que es la que yo les quiero contar que es la 21.133 que estableció la obligatoriedad en el pago de las cotizaciones para este tipo de trabajadores hasta antes de esta ley todos los independientes eran cotizantes voluntarios del sistema de seguridad social a partir de esta ley los independientes que emiten boleta honorario están obligados a cotizar por el sistema de seguridad social en nuestro país ¿cuáles son las características de esta ley? es que están obligados a cotizar desde el punto de vista del universo de destinatarios es aquellas personas que emiten boleta honorario por cinco ingresos mínimos mensuales en el año calendario o sea una persona que emite durante un año boletas que superan los cinco ingresos mínimos mensuales en la sumatoria total están obligados a cotizar a través de la operación renta aquí hay personas que al primero de enero eran menores de 55 años en el caso de los hombres y menores de 50 en el caso de las mujeres también están obligados a cotizar y estas personas cotizan siempre por hasta el top imponible que corresponde a si miramos como una renta anualizada a 30 millones de pesos aproximadamente o sea son personas que han emitido boletas de honorarios durante los 12 meses cuya sumatoria son los 30 millones de pesos hasta ese es el tope al cual están obligados a cotizar y no están obligados a cotizar aquellas personas que se mantuvieron en el antiguo sistema previsional que son los antiguos regímenes esta ley lo que hizo fue establecer que las personas tenían que cotizar por las boletas que emitieron durante un año respectivo en este caso el ejemplo es en el año 2021 porque vamos a adecuamos la presentación para ya mirar la operación renta del año 2022 entonces aquí hay personas que hayan emitido boletas durante este año la sumatoria de esas boletas va a estar afecta a descuentos previsionales hasta el 80% de ellas esas cotizaciones se van a pagar en el mes de abril durante la operación renta con cargo a la retención de impuestos que se les hizo durante el año 2021 esas personas pueden optar por cotizar la totalidad de la seguridad social por el total de sus ingresos para lo cual van a tener una cobertura total o pueden cotizar parcialmente para pensiones y salud cada persona escoge cuál es la modalidad de pago que quiere establecer eso le va a permitir tener una cobertura anual desde el mes de julio al mes de junio del año 2023 en base a la cobertura a la cual hayan optado eso implica no es cierto que ambas modalidades tanto total o parcial les da cobertura para el año siguiente pero la cobertura parcial tiene una disminución en las prestaciones especialmente de salud y de pensiones si una persona quiere cotizar de forma parcial sus cotizaciones previsionales lo que quiere decir que para pensiones y salud va a cotizar por menos este año 2022 en la operación recta del mes de abril va a cotizar por su renta imponible para toda la seguridad social salvo pensión y salud que va a cotizar por un 37% que es lo que está destacado en el cuadro de abajo esto le va a dar derecho a una cobertura durante todo un año les comentaba que es del mes de julio al mes de junio del año siguiente julio 2022 junio 2023 y les va a dar cobertura en cada uno de esos seguros que están en círculos que es el seguro de invalidez sobrevivencia la ley protección ante accidentes del trabajo de enfermedades profesionales que es la sigla ATEP seguro sana que es el seguro para aquellos papás que tienen hijos menores de 18 años con enfermedad grave salud a través del FONASA o del ISAPRE y pensiones principalmente en este caso de vejez que es la acumulación que tengan en las cuentas individuales de su AFP eso significa ¿no es cierto? que con el pago en el mes de abril las personas van a tener cobertura entre julio del año 2022 hasta junio del año 2023 aquí acceden con el pago de las cotizaciones a través de la operación renta para el seguro de invalidez y sobrevivencia que les da la protección ante eventos como la invalidez y la muerte si la persona se invalida recibe una pensión si fallece su grupo familiar recibe una pensión si sufre un accidente del trabajo también va a tener derecho a una cobertura médica también o un accidente de trayecto desde su hogar hasta el lugar de trabajo va a tener derecho a prestaciones médicas si requiere reposo va a tener derecho a una sustitución de su ingreso si la situación que enfrenta es más grave va a tener derecho a recibir una pensión y también va a tener asesoría para prevenir accidentes de trabajo en enfermedades profesionales con este seguro también se paga el seguro sana que es el seguro para padres que requieren acompañar a su hijo enfermo menor de 18 años y le da derecho a una licencia médica para que puedan estar al cuidado de sus hijos también les da cobertura de salud que quiere decir que a través de el FONASA la ISAPRE van a tener derecho a compra de bonos a licencias médicas y también al subsidio maternal pre y postnatal y el postnatal parental y en materia de pensiones van a poder acumular ahorros en su cuenta individual en la ministra de la fondos de pensiones en la que estén afiliados para el pago de las cotizaciones previsionales la ley ajustó el monto de la retención de impuestos cuando partimos con la ley a las personas se les retenía el 10% de cada una de las boletas que emitían y ese 10% no es cierto era una retención era una provisión de impuestos y ese ese monto ha ido incrementándose actualmente a las personas se les está reteniendo un 11,5% del monto de la boleta para lograr al año 2028 tener una retención de un 17% que es lo que va a permitir financiar la seguridad social completa las personas que estamos que están protegidas para esta ley son los trabajadores independientes honorarios que son aquellos que emiten boletas y que paguen cotizaciones a través de la operación renta es muy importante destacar que este modelo de pago de cotizaciones permite que las personas en un solo acto que es cuando llenan en el formulario 22 a través de la página web del servicio impuesto interno paguen las cotizaciones previsionales en cada una de las instituciones ese servicio de impuesto interno que determina los montos de la renta imponible y establece el porcentaje que se debe pagar en cada entidad y es la Tesorería General de la República la que paga ese monto en cada una de las instituciones previsionales eso es cuanto les puedo comentar de la ley muchísimas gracias Mónica y bueno podemos dar paso yo creo que ahora a el momento de preguntas y respuestas hay un par de preguntas que están colocadas en el chat sin embargo Claudia que creo que justamente las ha realizado ha levantado también la mano así que nos va a abrir el micrófono y también la cámara para hacerlas a viva voz bienvenida Claudia adelante hola buenas tardes a todos a todas muchas gracias si quería había levantado la mano en este caso porque quería no me quedó claro cuando mencionó lo de los cinco sueldos mínimos para hacer una cotización creo que obligatoria no no entendí bien esa parte si me la podría repetir por favor lo que la ley estableció Claudia es que por ejemplo si tú durante un año emites boletas de honorario cuya sumatoria son 500 mil pesos no vas a estar obligada a cotizar a través de la operación renta solo si el total de tus boletas anuales superan los cinco ingresos mínimos recién ahí tú puedes cotizar obligatoriamente a través de la operación renta no sé si o sea aquellas personas que emiten que emiten boletas durante todo el año por un ingreso inferior a cinco ingresos mínimos no están obligadas a cotizar hoy día el ingreso mínimo está como en 330 por ahí entonces eso multiplicado por cinco es como un millón seiscientos si tú del total de tus boletas que emites durante todo el año veinte veintiuno tienes ingresos inferiores a eso no vas a estar obligada a cotizar a través de la operación renta o sea impuesto interno no va a determinar la cotización a partir de la retención de impuestos tú vas a recibir el total de la devolución solo si ya hace medio boletas por sobre ese monto vas a estar obligada a cotizar ya ok y cuando es inferiores sería voluntario exacto si es inferior puede siempre cotizar como trabajadora como independiente de forma voluntaria ok ya la obligatoriedad siempre se practica a través de la operación renta ya ok ok me quedo más claro sí mucho más gracias muchísimas gracias no sé si ya a mí tenía una consulta también no está bien perfecto vale bueno yo creo que ha quedado todo clarísimo más bien en cuanto a a las exposiciones que hemos visto en materia laboral y más bien agradecemos a tanto a Daniela como a Mónica por sus explicaciones en esta materia que sabemos que tiende a ser materia compleja un terreno árido y yo creo que ha sido muy ilustrativo todo lo que nos han mencionado durante esta hora de reunión quería antes de cerrar justamente la esta este módulo darle de nuevo las palabras tanto a Mónica como a Daniela para poder si quieren reforzar algún tema dar alguna idea consejo sugerencia por mi parte agradecer la participación y también decirles que es importante la formalización sea del contrato de trabajo honorario según las circunstancias del caso especialmente por el tema de seguridad social porque es importante que estén cubiertas ante un accidente el día y mañana de convenciones tener derechos maternales bueno es relevante tener todas esas coberturas así que el llamado es a investigar bien ver cuáles son cuáles cómo es su caso y si y si consideran que caben dentro de alguna de estas regulaciones tratar de formalizarse eso muchas gracias muchas gracias Daniela Mónica si bueno sumarme al agradecimiento y también comentarles que aquellas personas que pagan cotizaciones a través de la operación renta en la página del servicio impuesto interno pueden descargar un comprobante de pago de cotizaciones que tiene todos todos los cálculos que se hicieron el monto total de sus boletas la definición del 80% que es la renta imponible en base a la cual se calculan las cotizaciones y cada una de las instituciones a las cuales se pagó la cotización previsional entonces es súper importante porque así ustedes saben que mire si tengo quiero saber cuál es la protección que tengo ante accidentes de trabajo ese comprobante dice mira se pagó la mutual de seguridad o está en el instituto de seguridad laboral y uno ya sabe que tiene que recurrir a esa entidad para obtener las coberturas y también recalcar lo que decía Daniela recién el tema del pago de las cotizaciones es súper importante porque uno nunca sabe cuándo puede estar frente a una contingencia social un estado de necesidad y a través de esta ley acceden a una serie de prestaciones médicas pecuniarias de asesoría que les va a permitir tener o una atención médica o una sustitución de ingresos cuando estén enfrentando alguna situación compleja de salud para tener la capacidad de poder ahorrar porque por muy lejano que se vea el momento de pensionarse por vejez va a ocurrir en algún minuto y ojalá lo podamos enfrentar de la mejor manera etcétera cobertura del sistema de seguridad social antes de terminar creo que claudia tiene una nueva pregunta claudia si quieres hacerla si eran las preguntas que había mandado por el chat lo que pasa es que bueno les cuento un poquito que yo trabajo con sur vértice trabajo con el servicio contable y también de remuneraciones entonces por eso me incluí en esta charla tengo un caso de una persona que tiene dos empleadores un empleador aparte y el empleador que sería la organización sur vértice en ese caso esa era mi pregunta que había enviado en el chat ¿cómo serían las cotizaciones? claudia ¿tiene contrato de trabajo o en con uno de ellos se emite boletas? en ambos con contrato si es con contrato de trabajo cada uno se encuentra obligado a pagarle todas las cotizaciones previsionales del total de su remuneración debe hacerle los descuentos correspondientes por ejemplo si con uno gana 300 y con otro 500 cada uno le da descuenta en base a esa proposición pero es una obligación de todo empleador un empleador no puede excusarse del pago de las cotizaciones previsionales porque existe otro ya y entonces estamos bien la otra pregunta con el mismo caso es en el caso cuando es con ISAPRI por ejemplo tendría que pagar el segundo empleador obligatoriamente obviamente el 7% pero el de ISAPRI sería voluntario no los dos tienen o sea podría tener con uno FONASA y con el otro ISAPRI ah ya ya yo yo creo que ahí pasa pasa por una definición del trabajador Mónica no sé si te veo con cara de duda pero considerando que son dos relaciones laborales aparte yo entendería que puede tener sistemas distintos y que si ambos están cotizando en ISAPRI probablemente va a poder tener acceso a un mejor plan o que se le genere un excedente eventualmente o sea lo correcto es que la persona cotice para la misma entidad previsional que entrega cobertura sobre la misma contingencia entonces lo que el empleador siempre pide más bien oye tráeme el certificado de afiliación donde estás afiliado para yo empezar a cotizarte allí se dan casos efectivamente nosotros lo hemos visto acá en el ministerio que se dan estas duplicidades pero en general cuando se puede hacer una recomendación es inoficioso que cotice en dos entidades porque en general las personas se acostumbran a moverse dentro de la misma institución en rigor el empleador lo que debiera pedir siempre al trabajador es que le traigan los certificados de afiliación para hacerle las cotizaciones en la entidad provisional que está afiliado para cada una de las contingencias por ejemplo en una FP también lo correcto es pagarle en la misma administración de fondos pensiones porque la afiliación es solo única ¿me explico? o sea la persona se puede cambiar de FP pero no puede estar en dos FP al mismo tiempo en lo que a cotización obligatoria se refiere las cotizaciones voluntarias las personas pueden tener en cualquier parte pero obligatoria solamente en una administradora ya la otra limitación que hay tú puedes tener dos empleadores pero siempre cotizas hasta el top imponible la remuneración el empleador está obligado a contarle solamente hasta el top imponible ya porque digamos en este caso nosotros somos el segundo empleador sur vértice de la organización pero yo no estoy segura si ya si le cotizamos en la FP en la misma FP donde ella cotiza en el primer empleador y en la misma ISAPRE pero en la ISAPRE tengo la duda si necesariamente tiene que cotizar por el 7% y aparte por el pactado con la ISAPRE con el segundo empleador o ese caso sería voluntario el pactado esa es mi pregunta mira en general el formula en general los empleadores lo que hacen es pedirle al trabajador un certificado que acredite donde está afiliado y cuál es el monto del plan pactado entonces por ejemplo pero siempre he topado con el 7% si ese sí es obligatorio por ley a descontar más que el 7% el empleador digamos justamente para salvaguardar los derechos del trabajador entonces si esa persona tiene un plan superior al 7% que le descuenta cada uno de sus empleadores lo correcto es que ella vaya a pagar el diferencial directamente al ISAPRE no ahí ahí me perdí me perdí me perdí con el lo del 7% claro porque el interesado es el trabajador en proporcionar la información al empleador o sea por ejemplo esa persona tiene un trabajo previo y ese empleador le descuenta el 7% ¿cierto? también trabaja perdón y el pactado por la ISAPRE ¿el empleador le descuenta? claro sí le descuenta a su 7% ¿el plan de ISAPRE es superior al 7%? es superior porque eso va por UTM ¿ya? siempre son no sé dos UTM pactados y eso y eso es adicional al 7% ya entonces en este caso nosotros lo que estamos ¿el punto que se puede hacer es por sobre el pactado? claro porque en el caso nosotros actualmente estamos siendo el segundo empleador y estamos descontando solo lo obligatorio es decir el de la FP el porcentaje que corresponde ¿cierto? el 11 el 12 el que sea y estamos descontando el 7% solamente de salud pero no le estamos descontando de nuevo el pactado con ISAPRE claro es que no corresponde dime una cosa Claudia la persona recibe en el otro empleador el top una renta al top imponible porque en Chile tú pagas cotizaciones por un mínimo y por un tope si por ejemplo que está como en 2 millones pensemos en 2 millones y medio si tú ganas 3 tú solamente cotizas por 2 millones y medio ¿cierto? entonces si el plan pactado es un valor que supera ya el 7% si la persona ya tiene cubierta su salud con el primer empleador lo que tiene que hacer es tú o sea tú estás obligada a descontarle y pagarle el 7% lo que él tiene que hacer es ir a pedir una devolución de pago en exceso en la ISAPRE claro ahí está generando un excedente ¿cierto? un exceso ya un exceso exacto y esa persona tendría que ir a la ISAPRE a pedir la devolución de ese monto ah ya super ahora lo correcto que debiera hacer él es pedirle al primer empleador que ya no le descuente el plan completo sino solamente el 7% porque es probable que entre los 2% alcance el valor del plan claro o simplemente tú no puedes dejar de descontarle porque si no estás cumpliendo la norma claro pero entonces está correcto lo que estamos haciendo de descontar lo obligatorio que es el 7% y el pactado no el pactado eso ella lo está pagando con el primer empleador exacto así es porque además tendría que ir a mejorar su plan en la ISAPRE si la empresa está recibiendo más dinero sí claro y tendría que ella ir a ver el tema del exceso que está teniendo entonces exacto super y mi otra pregunta que yo había enviado en el chat era acerca de los plazos por ejemplo esta organización trabaja con puros proyectos se financia así con puros proyectos y yo no sé si es obligatorio hacer contratos a plazo fijo o existe la posibilidad de hacerlos indefinidos cuando se trabaja con las mismas personas siempre a ver yo creo que tienes que ver cómo es estricto la relación cuánta separación hay entre ella porque por ejemplo si tú haces contrato a plazo fijo la segunda renovación ya se entiende de carácter indefinido entonces si tú contratas a una persona de enero a marzo termina en marzo la vuelves a contratar los primeros días de abril de abril a julio termina no sé de una semana y parte en agosto y tienes varios contratos consecutivos eso se va a entender indefinido lo mismo sea que los contrates varios finiquites vuelves a contratar se puede considerar indefinido o si lo vas renovando entonces si en verdad es constantemente la misma gente y hay continuidad entre todos estos servicios eventualmente es mejor hacerlo de manera indefinida porque el día de mañana te puedes exponer a que un tribunal ante por ejemplo esa persona no sé pongámosle que tres años estuvo en esta forma de contratación y como tú los ibas despidiendo cada vez y volviendo a contratar nunca tuvo derecho a vacaciones nunca tuvo derecho a indemnizaciones que se yo el día de mañana igual te podría demandar y decirte oye yo al final trabajé de manera indefinida y a mí me dieron dar vacaciones y pagarme mis años de servicio por el contrario si es la misma gente pero por ejemplo tú los contratas por dos meses cada semestre pasa mucho tiempo y no hay servicios entre medio y en verdad son como por contratos cortitos o por una temporada una obra que se yo ahí puede tener más sentido que efectivamente sea por plazo fijo o por la obra en específico ya ok si no entonces indefinido lo mejor porque son proyectos continuos son uno tras otro no hay detención y ya hemos conversado que por ejemplo en el mes de febrero que viene ahora sería el mes de descanso como en general entonces igual habría vacaciones y todo así que por ejemplo yo te cuento un caso típico parecido es en las constructoras que hay trabajadores que los van moviendo de distintas obras o en un mismo edificio los van moviendo de actividad por ejemplo primero tienen que construir como la estructura general después los pisos después las paredes y hacen un contrato por cada una de estas etapas pero en verdad tú te ves que hay un sinfín de contratos sucesivos y ahí los tribunales en general han entendido que es un contrato indefinido en definitiva y los obligan a pagar las indemnizaciones antes el contrato en el caso de hacerlo por artes se especifica que es por esa ley y cuál es la diferencia en cuanto a seguros por ejemplo se descuentan las mismas cotizaciones por lo que me pude dar cuenta pero cuál sería la diferencia se diría que las principales diferencias dicen en relación con que el contrato de las artes y espectáculos es por un plazo determinado por un plazo fijo por una obra faena y de hecho cuando es indefinido no puede regirle esta normativa y otra otra diferencia quizás importante es el tema de la jornada que la jornada para un contrato normal es de 45 horas a la semana mientras que en el de las artes no hay un límite semanal sino un límite diario de 10 horas ordinarias hay algunos derechos adicionales por ejemplo que si te tienes que mover de tu ciudad para prestar los servicios el empleador tiene que hacerse cargo de todos los gastos asociados o no sé el respeto de la propiedad intelectual ponte tú pero a mi parecer los puntos más importantes son el carácter determinado la jornada y los pagos asociados a si te mueves entre regiones pero si en el fondo va a ser indefinido se tiene que regir con las reglas generales ya sí sí porque claro me entró la duda porque los proyectos que estamos actualmente las bases decían que se regían por el código del trabajo entonces ahí nosotros asumimos que era como contrato normal y no de artes creo que tendría que haber dicho las bases decir la ley específica del contrato de artes o sea si querían obligarte a que fuera el de las artes claro debería haberlo dicho si no te lo especifica yo entiendo que ustedes cumplen las bases con que fuera un contrato general del código del trabajo claro sí entonces estamos súper bien parece y la última pregunta que tengo es en el caso de que bueno ahora hace poco empezó un proyecto pequeño y al momento de la postulación se como que se le sugirió mucho a los postulantes que tenían que hacerle contrato a las personas que trabajaran en ese proyecto pero estos los sueldos de este proyecto que es muy chiquitito son muy bajos entonces los descuentos al final el sueldo quedaba muy pequeño con todos los descuentos de FP de FONASA de seguros y todo lo que hay entonces en ese caso no sé yo creo que podría optarse por honorarios es que el optar por uno o el otro no es optar porque yo quiero es si se dan los requisitos propios de un contrato de trabajo que es que exista subordinación y dependencia entre un trabajador que presta servicios para un empleador que le paga una remuneración viendo los elementos caso a caso de si hay subordinación y dependencia si se le da las instrucciones si tiene que asistir todos los días si le fiscalizan lo que hacen si debe rendir cuenta no sé usa elementos corporativos etcétera si tú estás en esa hipótesis en estricto rigor desde una perspectiva legal tú no puedes elegir estar honorario tienes que estar con contrato de trabajo cumplir todos los derechos y obligaciones propios de un contrato de trabajo y si a esa empresa emprendimiento uno de los trabajadores lo denuncia o va a la fiscalización la dirección del trabajo y los fiscaliza los van a multar y ponte no sé justo llega a ver en este grupo una trabajadora que queda embarazada y que no va a tener acceso a los beneficios propios de la maternidad es muy probable que esta situación ocurra o si alguien tiene un accidente del trabajo probablemente va a querer que se reconozca esta relación laboral y tener las coberturas propias del caso ahora hay que tener ojo de que estén pagando al menos el sueldo mínimo si se trata de una jornada 45 horas semanales si es menor a ella el pago puede ser proporcional inferior pero ese es como un mínimo ya super eso claro son mucho menos horas y por eso el sueldo es tan bajo pero claro igual debiese ser con contrato y claro en este proyecto a mí me saltó otra duda con el tema de cuando tengo una persona que somos su segundo empleador y tenemos ahora un nuevo contrato para ella sería un anexo entonces un anexo de contrato con este proyecto que tenemos nuevo depende cómo hiciste el contrato inicial si el contrato inicial dice que va a prestar servicios para la empresa de ustedes que por ejemplo los servicios son generales no se me ocurra mucho pero por ejemplo ya pensemos que es alguien que hace comercial que va a empezar servicios de actuación en el desarrollo de comerciales para la empresa X y todos los proyectos van a ser comerciales no necesariamente se necesita un anexo pero por ejemplo si primero el proyecto si tú lo contrataste y decía se contrata para el proyecto tanto efectivamente después se necesita un anexo y ahí tienes que tener ojo también si tú en un contrato dices que lo contratas para hacer un determinado proyecto en estricto rigor eso es un contrato por obra y ahí el contrato dura lo que dure ese proyecto y ya no es indefinido y tú pones términos de esa relación cuando termine el proyecto pero mira Claudia yo creo que las preguntas que nos estás haciendo ya están entrando demasiado en detalle y es un poco irresponsable ya seguir asesorándote sin conocer la realidad de los casos porque podría suceder que después tú digas oye no pero si yo estuve en una sala con el Ministerio del Trabajo y me hiciera esto de esta manera y no es así como que hay que tener más antecedentes sobre la mesa entonces yo creo que ya hemos como a grosso modo resuelto tus dudas pero me me preocupo un poco ir a respuestas tanto más puntuales para que el día de mañana no vaya a ser que caes en un error por no haber conocido todos los antecedentes ya si lo entiendo perfecto muchas gracias igual y bueno tendría que acercarme a las oficinas como para ver el caso puntual entonces mira eventualmente puedes hacer algunas consultas en la inspección del trabajo pero la verdad es que la asesoría tampoco es tan al detalle creo que ahí ya la asesoría pasa más como por algún abogado laboral alguna corporación de asistencia judicial en temas laborales pero desde el ministerio y desde la inspección del trabajo no asesoramos tan al detalle a los empleadores sí con lineamientos generales pero no tan al caso en particular muchísimas gracias a nuestras dos relatoras por estas intervenciones y por haber aclarado dudas y de nuevo por habernos brindado tanta información que seguro será útil para los otros participantes dicho esto no sé si ya más bien darle la palabra justamente también a Tatiana la redonda para ir clausurando esta actividad esta sesión de temas laborales muchas gracias solo me resta gracias a los participantes y por supuesto perdón ¿alguien habló? parece que alguien habló si ya me parece que haces la pregunta si quedan preguntas ya me parece que se animó también a hacer una pregunta justamente vamos a entonces disculpa Tatiana vamos a si te parece vamos a darle un momento a a Yami y y y volvemos vale Yami si es una pregunta cortita lo que pasa es que yo soy artista visual y estoy armando una fundación de arte para hacer unos talleres en el sur de Chile acá en Yanquiwe y mi consulta es la siguiente solamente yo voy a trabajar por proyectos que ahora supuestamente un fondar que me voy a ganar y tendría que trabajar de marzo a diciembre y yo soy la que va a hacer los talleres yo misma como artista entonces solamente quisiera saber si es recomendable que yo trabaje con mis boletas de honorario o que me haga un contrato de trabajo por ese periodo mira desde la perspectiva del contrato de trabajo entiendo que en definitiva tú vas a crear como probablemente una SPA una empresa chiquitita una fundación ya sin tiene de lucro mira no quiero mentirte que no estoy 100% segura de la regulación de las fundaciones pero por regla general no puede ser dueño y trabajador de una sociedad porque en el fondo uno de los requisitos esenciales del contrato de trabajo es que exista subordinación y dependencia y que en el fondo el trabajador le responde y siga las instrucciones del empleador cuando el propio dueño se autocontrata por decirlo de alguna manera no existe ese elemento porque no te vas a dar instrucciones tú a ti misma y no hay una jerarquía de ti contigo misma ahí lo que se usa y que es como más desde una perspectiva tributaria está la figura del acuerdo patronal que ahí es cuando uno se autocontrata y puedes cotizarte por los topes imponibles es una figura bien tributaria no tanto laboral porque no te podría dar tanto más detalle y no estoy segura si aplica a las fundaciones me imagino que sí pero es la figura que se me ocurre porque contrato de trabajo propiamente no es y boleta honorario no sé ahí la Mónica te podrá responder no sé cómo si en el fondo también es como una autocontratación no sé si puedes hacer boleta ok gracias muchas gracias yami muchas gracias daniela si algún otro tiene alguna pregunta si lo desea hacer ahora si no a ver vamos a dar unos segundos a ver si alguien más se envalentó y quiere justamente tiene una duda y quiere ser aclarada retomamos Tatiana el cierre de la actividad agradecido además del nivel de participación que ha habido en esta en esta sesión de la zona austral si muchas gracias ha sido super buena la participación creo que cuando son como eran menos los participantes se da se puede dar esta una conversación así de de profunda así que muchas gracias por ese entusiasmo de nuevo mil gracias a daniela a monica por su apoyo son unas super expositoras que tuvimos acá y finalmente dejarlo dejar los invitados a revisar el material que como ya les dijimos va a estar disponible y super invitados a seguir en el último módulo ya es la última la última etapa de esta jornada va a ser un es el módulo dedicado a ley de donaciones culturales en específico que es una herramienta que es super buena super útil y a la vez es super poco conocida y super poco utilizada entonces los invitamos a que se interioricen de esto y que lo aprovechen porque de verdad está ahí y hay que y hay que hay que saber hay que hay que tomarlo así que les les doy las gracias nuevamente y y eso los dejo los dejo super invitados y y que aprovechen lo que quieras muchas gracias muchísimas gracias Tatiana Tatiana muchísimas gracias a Dariela y a Mónica por esta iniciativa y este módulo esperamos que la información haya sido muy productiva para todos y que la puedan aplicar en cada uno de sus contextos les recordamos efectivamente como dice Tatiana que dentro de nada próximamente unos 30 minutos tendremos el último de los módulos que versará sobre el tema de presentación de proyectos y financiamiento igualmente les invitamos les colocamos en el chat el link del programa Ahora Cultura donde podrán conseguir cápsulas y también materiales manuales y demás información sobre cada uno de los módulos que han estado viendo durante esta semana y por supuesto estar pendiente de las actividades impulsadas desde la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio en nada de 30 minutos nos vemos de nuevo por aquí a través de las pantallas con el módulo de Presentación de Proyectos y Financiamiento muchísimas gracias por sus intervenciones y por su participación hasta luego gracias muchas gracias gracias